Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tratar el tema del sistema curricular nacional, el marco curricular con sus ocho aprendizajes fundamentales y de igual manera los estándares de aprendizaje que es lo que el Estado busca que todos los niños del país alcancen y la ruta de aprendizaje, la ruta de aprendizaje que son herramientas orientadoras para el maestro y que puede desarrollarse en el aula. De igual forma vamos a hablar sobre el sistema de evaluación que es interesante tanto a nivel nacional e internacional. Acompáñenme para visualizar el tema de una mejor manera. Bueno, hablemos del tipo de evaluación, teniendo en cuenta que la evaluación por su función es evaluación diagnóstica, en la cual el profesor busca en los alumnos sus conocimientos, sus saberes previos. Para esto tiene que ver el interés del alumno. También tenemos una evaluación sumativa, que es aquella evaluación que suma todas las notas de promedio, que pueden ser promedios bimestrales, trimestrales o en el sistema universitario van a ser aquellas notas que determinan la nota promedio del alumno. Pero hoy, en la actualidad, se considera la evaluación formativa, en la cual el maestro tiene que permanentemente hacer un sistema de evaluación en el alumno con acompañamiento permanente. Recordemos que la evaluación no es una receta, la evaluación es una actividad, un proceso colaborativo, un proceso de mucha entrega del profesor para tratar de que el alumno construya sus aprendizajes, tomando la teoría del Piaget del constructivismo, en la cual el alumno construye el aprendizaje en un proceso permanente. ¿De qué manera el profesor puede realizar su evaluación? Actualmente, el profesor cuenta dentro de este marco curricular con competencias, con capacidades, con indicadores y se pregunta ¿qué voy a evaluar? Entonces, lo que el profesor puede evaluar son los indicadores. Los indicadores son mensurables, son medibles, pero muchas veces se observa en el sistema educativo que los profesores buscan evaluar la capacidad. La capacidad es una habilidad compleja de evaluar, igual que las competencias, son macro habilidades, difícil de evaluar. Lo que se evalúa en el sistema educativo es el indicador, a través de los ítems que uno los formula en las pruebas que pueden ser escritas o de distintas consideraciones, tanto que pueden ser con preguntas dicotómicas o con preguntas politómicas o con preguntas abiertas, pero el profesor tiene que evaluar indicadores, colocando el indicador un porcentaje, un valor y posteriormente darle un puntaje determinado para que el profesor vaya midiendo el logro de estos indicadores, con lo tanto va a alcanzar las capacidades y por lo tanto va a responder a las competencias. Bueno, quiero también terminar reflexionando en lo siguiente. El proyecto Tuning para Europa y América Latina y el Caribe es un proyecto primero que consiste en unir a todas las universidades con un contexto significativo, tanto así que aquellos objetivos que son realizados en un país puedan ser suplidos o considerados también en los países vecinos. De tal manera que el alumno tiene que lograr aprendizajes sostenidos, aprendizajes interculturales que le permitan desarrollarse en cualquiera de los países. Y esto solamente se puede lograr si es que el país responsable de la cultura de un niño, de la educación de un niño, le da una formación integral, una educación globalizada, donde el alumno lo que aprende aquí le pueda servir para salir del contexto y pueda desarrollarse de la mejor manera. En este sentido es que los proyectos que se están realizando en Europa, que es el proyecto Tuning para Europa, que tiene esta connotación en más de 280 países, universidades están trabajando con este contexto. Entonces quería reflexionar y terminar con esto, diciéndole que en estos países también con este proyecto Tuning, con el proyecto Sócrates, se está buscando que la evaluación sea el nexo principal para el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos. Muchas gracias y será hasta el próximo tema que trataremos temas netamente educativos. Hasta luego.